La construcción de un hotel en la zona hotelera de Cancún fue aprobado por regidores del trienio de Gregorio Sánchez Martínez, por lo que tocará el decidir si echan a andar o no el proyecto, dijo el regidor de Turismo, Julián Lara. Son ocho pisos, 120 cuartos, y pues es una aprobación que se dio en la administración anterior. Hemos solicitado ya que se nos haga llegar los términos en los cuales fue aprobado para verificar que todo esté dentro del orden y dentro de lo legal. Pero además, pues sí es nuestra responsabilidad estudiar qué fue lo que se aprobó y sobre todo ver que haya sido un acuerdo dentro de los términos legales. Y es que había la polémica por la construcción de un hotel en el centro de convenciones, que para el regidor estaría saturando más aún la zona de Punta Cancún, esto en la zona hotelera, de tal manera que por tal motivo no se pretendía saturar esa área y al contrario aparece una autorización. A mí me parece que pues la zona donde se encuentra es una zona ya muy congestionada, que no tiene espacio para estacionamientos. El propio centro de convenciones es un problema, es un caos cuando hay eventos y pues el hecho de que haya un hotel en esa zona, pues creo que va a traer aún más problemas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.